Jalisco podría convertirse en otro de los estados que permite la unión civil entre parejas del mismo sexo, luego de que el juez federal de registro civil otorgara un amparo a Zaira de la O y Marta Sandoval, cuya solicitud de matrimonio realizada el pasado 8 de marzo fue negada por el oficial del registro civil número 1 de Guadalajara. Tras la revisión del artículo 258 del Código Civil de Jalisco, que dice que el matrimonio es una institución de carácter público e interés social integrado por dos personas y no solo entre un hombre y una mujer. Un juez federal ordenó que el registro civil de Guadalajara aceptara la solicitud de matrimonio de las demandantes. Razón por la que María Guadalupe Ramos Ponce, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, solicitó a las autoridades municipales girar instrucciones de que ya no se presente ningún otro requerimiento para entorpecer el proceso de matrimonio de Zaira y Marta. Por eso le hacemos un llamado tanto al secretario general del Ayuntamiento como al propio presidente municipal que tengan una visión mucho más amplia, una visión de altura, a la altura de lo que requiere México, que es una visión de derechos humanos y que ahora sí cumplan un mandato judicial, porque además es un mandato judicial que les pide que hagan una nueva interpretación de esta norma. Para Zaira, una de las demandantes, esto representa un logro en materia de la no discriminación y una oportunidad de dotar de certeza legal la unión de parejas del mismo sexo. Es un paso importante de la no discriminación y sobre todo yo estoy feliz porque no solamente podremos casarnos, sino somos reconocidas como una familia, que eso es lo más importante y es lo que siempre quisimos brindarle a nuestra hija legalmente, el reconocimiento como familia. De no presentarse ningún recurso de revisión por parte del Registro Civil Número 1 de Guadalajara, Zaira y Marta podrían ser la primer pareja del mismo sexo que se une en matrimonio en Jalisco. UDG Noticias, Celia Niño.